A mí me encanta aprender sobre estas habilidades porque me permite desarrollar mi pensamiento crítico y me ayuda a buscar soluciones creativas y eficientes para un problema. Bueno, primero porque me deja algo que me gusta, me ha llamado la atención desde muy pequeño y gracias a esto he podido aprender nuevos conocimientos en los cuales he desarrollado unas mejores funciones motoras, mejores soluciones de problemas y todo lo que tenga que ver con lógica. Bueno, esto me ha ayudado demasiado desde que soy muy pequeña porque esto me ayuda a desarrollar mis habilidades en la tecnología, en la programación, en el desarrollo del diseño del robot, en el desarrollo de los problemas, la lógica. Esto le da oportunidad a niños y niñas y jóvenes para poder aprender cosas nuevas. Pues el conocimiento que me han dado, el apoyo también de los coach, el compañerismo que tengo con mis compañeros aquí en Innova. Y es algo que me ayuda y realmente me gusta lo que es la robótica desde que tengo 10 años. Lo que más me ha gustado ha sido la programación, es algo que me ha llamado mucho la atención, es algo que le estoy dando muy duro actualmente. Ya, este, lo que es la creación del prototipo, o sea, el diseño que uno lo crea, o incluso la programación que va a tener, o sea, y aparte la creación, todo eso, es lo que más me ha llamado la atención.